¡Suscríbete al canal! 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 Apple Music, YouTube, etc. Y bueno, también a ustedes muchas gracias por tenerme aquí en su show. Esta es tu casa. Muy honorada. Yo sé que sí. Y al público venezolano que me ha abierto las puertas también como lo hizo en mis eventos en la pequeña, en la calle 8. Así es. Siempre agradecida con ustedes. Esta es tu casa. Vete a ver tu casa. Por ahora estamos pendientísimos porque bailando nos curamos todos y nos vamos a bailar con Jessy Torres. Vamos a bailar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Dale click! ¡Cantosa, mi gente, hasta mañana! ¡Ay, bailándome! ¡Cintura, cintura, cintura! Me paso la noche bailando pasándola bien Tu cuerpo me sigue sudando toda mi piel Y cada vez que yo me muevo todos los hombres me miran Me voy a conseguir unos nuevos porque todo lo tuyo es mentira Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral Música Gracias por ver el video.